Hola, sean bienvenidos, esta es la receta, nuevamente tenemos un nuevo invitado. Mi nombre es Diego Londoño, yo soy el anfitrión de este espacio donde vamos a explorar el sazón, la sazón o el sabor de las vidas de muchos personajes que se mueven dentro del arte, dentro de la comedia, dentro de la música. Y precisamente estamos desde este, el Parque Cultural de Borarango, un espacio de la Alcaldía de Envigado y que evidentemente Confenalco también ha estado como aliado importante dentro de este espacio. Así que sean bienvenidos, esta es la receta. Pues muy bien, Adrián, bienvenido a esta receta de Confenalco, ¿cómo estás hermano? Muy bien, parcero, muchas gracias por la invitación. No, hermano, siempre bienvenido, me han dicho que tienes buena sazón para la comedia, para la música, pero también para la cocina, ¿eso es verdad? Mira, yo no me publicito en nada de eso y menos en la comida, pero las veces que lo he intentado ha habido buenos comentarios, ahora soy muy sencillo, pues yo no hago un gran plato ni nada. Ya, lo sencillo pero lo disfrutas. Sí, 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 sí. Empecemos hablando, Adrián, de tu vida, pues porque justamente estábamos hablando tras de cámaras de muchas facetas que tenés, que probablemente otros no conocen, y es faceta de músico, faceta de comediante, has sido presentador de televisión, es decir, ha trabajado en medios. Hablemos un poco de esa sazón que le metes a tu vida para poder lograr ese tipo de cosas y cómo llegaron también a tu vida. Yo recuerdo antes de todo eso, que es como la punta de lo que he hecho, recuerdo lo que antecedió y fui artesano también mucho tiempo. Yo vendía en San Alejo, parchaba ahí, doblaba alambre, decía macramé, pinté jagua, tatuajes. Entonces, fui cuentero también mucho tiempo y todo eso como que me dio la de herramientas para desenvolverme también en terrenos que no conocía. Pues finalmente creo que una de las recetas que he encontrado en la vida es no tenerle miedo y lanzarme y fracasar o aprender. Finalmente eso, cuando fracasé aprendí y cuando lo logré fue muy feliz. Entonces, eso me abonó el camino para ir probando otras cosas. Por ejemplo, ser cuentero me ayudó a no tener mucho miedo para hablar, que yo era muy tímido en el colegio, pues me daba mucha pena todo. Y bueno, y también las penurias. Entonces, cuando no tenía que comer, porque hubo una época que era así, era como, bueno, la vergüenza o la pena, ¿para qué me sirven? Para nada. Me tocaba tirarme al agua y también fui músico callejero, estamos hablando ahorita de eso, de poner la gorrita y todo. Y me hizo quitar como ciertos condicionamientos, pues míos y me ayudaron a que me le tirara al agua todo. Eso, por ejemplo, de televisión que vos dijiste, fue una vez que me dijeron, ve, ¿quieres venir a presentar un casting? Y yo, pues, bueno, había presentado muchos, uno nunca queda en nada de eso. Y esa vez quedé y yo, vea, bueno, vamos, para adelante. Y yo, pues, nunca había presentado televisión. Si había hecho teatro, pero no televisión. Y bueno, y ahí aprendí. Hablemos un poco de tu niñez y hablemos de la comida. Porque este espacio nos reúne alrededor de la comida, de un buen café, que nos estamos tomando un rico café. Cuando hablamos de esos recuerdos, yo recuerdo mucho esa película Ratatouille, porque básicamente la historia es que le cocinan a alguien que prueba un plato y ese plato le recuerda su infancia. Si nos vamos a esa misma imagen, ¿cuáles son los platos familiares que recordás y que siempre están presentes y que te recuerdan y te evocan momentos inolvidables? Vea, algo muy importante de mi vida es que yo nací en Bogotá y a los siete años mi madre, nos vinimos a vivir acá con ella. Entonces, de niñez, recuerdo también mucho la comida de Bogotá. Sí. Las brevas, el dulce de brevas, por ejemplo. Había una sopa que me gustaba muchísimo todavía, se llama sopa de colisero, que es como un tipo de plátano verde. Y es una sopita, no, a mí me encantaba ese, no sé. ¿No la has probado hace rato? Hace mucho rato que no la pruebo, no. Porque la cocinaba una señora que trabajaba ahí en la casa y como ella, vos sabes, uno se casa como, ve, a mí me gusta como ella lo hacía. Claro. Tengo como muchos recuerdos. Y ya cuando vinimos acá a Antioquia, mi mamá es de pueblo, de Titiribí. Entonces, en las fiestas, cualquier cosa, familiares, mi mamá hacía unos, todavía hacía unos buñuelos. Deliciosos. Súper, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu mamá? María Cecilia. Bueno, hay que probar los buñuelos de María Cecilia. Sí, 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 sí. Y entonces recuerdo mucho esa parte de la comida, pues también tradicional antioqueña. Bueno, y yéndonos a esa misma infancia, ¿qué antecedentes o qué ocurrió en la escuela, en el colegio, en la familia, que despertó un poco esa vena artística y sobre todo el humor? Porque uno, siempre que se sienta a hablar con vos, uno se tiene que reír, o sea, uno se ríe. ¿Qué sucedió ahí? ¿Era charro desde pequeñito? No, 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 nada. Yo era súper tímido, era solitario, circunspecto. Cantinflesco, rimbombante. No, 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 era... ¿Losopopédico? No, en sí mismo, ahí como que... Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando era chiquito yo no tenía casi amigos y me gustaban mucho las películas de ninjas. Y entonces yo jugaba solo a los ninjas, entonces me ponía una camiseta, como de esas capuchas de tirar piedra, pero me ponía la camiseta de ninja. Los ninjas tiraban una bola que salía un humo y se desaparecían, entonces yo inflaba una bomba y le echaba talco. Y fuera una bomba y con un alfiler, ¡pran! Y eso pues salía muy poquito, pero iba y me escondía detrás de un carro y todo era solo. Y entonces, y fui hijo único hasta muy avanzada edad, pues 12 años, ya a los 12 años nació mi hermana, pero hasta de momento solo todo. Entonces, la vida la vi desde un punto de vista muy independiente. Y cuando salí del colegio a los 17, sinceramente no sé qué pasó, pero yo dije, yo no quiero ser más así, yo no quiero ser más tímido. ¿Con las chicas eras bien? No, tampoco, no, 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 no. O sea, tuve una novia como a los 16, Erika, que me dijo, sí, podemos ser novios, pero en secreto. Ok. Entonces era como que, pues, tenía una plata, pero no me la podía gastar. Entonces era todo así y, claro, se me despertaron las hormonas y también, bueno, por ahí puede ser la cosa, también dije, no, tímido no lo voy a lograr. Claro. O sea, las chicas no se fijan en un man tímido por lo general, yo necesito cambiar. Y trun, y dije, bueno, listo, mi nombre, mi nombre completo es Oscar Adrián Parada Ortiz. Ok. En el colegio siempre el primer nombre, Oscar, y a los 17 salí del colegio y dije, no, ya no voy a ser más Oscar, ya voy a ser Adrián. Ok, ¿cambiaste personalidad? Sí, puede ser un poco, como se puede leer desde la psicología, como un poco raro, como una doble personalidad, pero dije, ya voy a ser Adrián. ¿Y cómo es Adrián? Adrián va a ser más o menos el man que yo quiero, que me gustaría ser. Entonces ya va a ser más expresivo, va a ser más natural, menos miedoso. Y me fui para el ejército, pues me llevaron para el ejército, y allá fue todavía otra transformación en la personalidad. Y ahí fui descubriendo que me gustaba la comedia, porque entré a una emisora del ejército, entré diciendo mentiritas. Preguntaron, ¿ustedes es locutor? Y yo, pues claro, sí. Pues claro que soy locutor. Pero hombre, yo soy locutor de la emisora del colegio, fui locutor. A día de hoy, 24 años después, el colegio no tiene emisora, pero la única emisora que existió fue la que yo me inventé, fue la imaginaria. Y entonces me contrataron. ¿Radio Paradas? Sí, eso. Y me llevaron para la emisora, y en la emisora, como yo no sabía nada, yo inventaba. Claro. Y me inventé un programa que se volvió muy popular en el batallón, y era de comedia realmente. Y yo me inventaba voces, y mezclaba Darío Gómez con loco mía, porque yo no sabía nada. Entonces todo era posible, y eso generó, como que ven, me interesó, como ese mundo de la expresividad. Y salí del ejército y decidí estudiar comunicación social, me metí. Ah, ok. ¿A raíz de eso también probablemente? Me metí, me presenté a música y a comunicación social, y pasé a ambas, y me decidí por la música. Ah, qué bien. De las recetas del ejército, ¿cuál recuerdas? ¿Cuál es ese plato que recuerdas por qué amaste y por qué odiaste? El que amé del ejército era, en la emisora nos llevaron a Andes. Yo estaba en la cuarta brigada, que es como el estrato alto del ejército. Y con la emisora nos llevaron a la cuarta brigada, que era, te digo, era playa baja. Era, era, a ver, techo de zinc, que eso llovía y toda la noche era una balacera escuchar esa lluvia en el techo. Pero como éramos los locutores de la emisora, éramos cuatro, entonces éramos los populares del batallón. Entonces, los encargados, pues, de la cocina, del rancho, horneaban pasteles de guayaba. Uy. Y si hay una cosa deliciosa en la vida, además del pastel de guayaba, es el pastel de guayaba caliente. Claro, que es peligroso además. Ah, sí, pero el de Arequipe más. ¿Por qué si se quema uno? Sí, pero entonces los del rancho, como éramos los populares, nos llevaban en la buena y nos guardaban no solo los pasteles de guayaba calientes, sino el pegado, el pegado que se le chorreaba, se chorreaba en la guayaba y nos guardaban eso. Y eso por allá, eso era, no era el monte directamente, pero estábamos casi y eso sabía Gloria, pues un dulcecito por allá, guayaba. ¿Y lo que no? Y lo que no me gustaba. ¿Nos estamos devolviendo cuántos años atrás? Pues mira, yo tengo 41, eso fue a los 17, 24 años, 23, 24 años. Veanme, la verdad es que yo no sufrí tanto en el colegio, en el ejército con la comida. Ok. Pero lo disfrutaste. Sí, sí, era bien. Muy bien, ahí hablamos un poco de ese pastel de guayaba, del pegote, el pastel de guayaba. Y pues Adrián nos va a cocinar en esta receta y acá vamos a ver los ingredientes. ¡Hey! Hola amigos de La Receta, soy Adrián y hoy voy a compartir con ustedes uno de mis platos de desembale. Realmente es una cosa muy sencilla, que es una comidita ligera que le sirve a uno para la noche, para desembalarse, para no tener que hacer mucha vuelta. Y vamos con los ingredientes. Arepas, o una, una arepa. Aguacate, pasta de tomate, mozarella y un poquito de albahaca. Puede ser así en ese que es como polvito o puede ser también la hojita directamente, más chévere. Muy bien, ahí teníamos los ingredientes, eso suena muy bien y se ve muy bien. Sencillito, sencillito, pero sirve para salir de apuros o para la noche, que también es eso, que me he acostumbrado a comer poquitico por de noche. Y chévere porque todo el mundo lo puede cocinar, o sea, todo lo que tenemos ahí se puede encontrar en unos almacenes de cadenas ya muy conocidos. De número y letra, ahí se consiguió. Fácilmente, estamos con Adrián Parada y pues ahí teníamos un poco sus ingredientes para la receta que nos va a presentar. Hablemos de sabores, vos sos de qué tipo de sabores. Ahorita cuando nos trajeron este tinto, pues nos preguntaron, ¿quieren tintico? Y vos dijiste, sí, sí, se les atraviesa algo de sal también. Sí, sí, sí. ¿Sol de sal, de dulce? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son esos sabores que marcan tu vida y también tu carrera profesional? Ese dulce y ese salado en tu carrera, ¿cómo funcionan? A mí me gusta, por ejemplo, mezclar el café con algo dulce, el café sin azúcar. Entonces, como que compense ahí. Le creo mucho el equilibrio de las cosas, ¿sabes? Ok. Por ejemplo, a la hora de cocinar, creo que uno debe elegir algún sabor preponderante y darle el protagonismo a eso para que el resto de cosas no contaminen. Es decir, cuando uno le echa mucho de todo, al final queda sabiendo a nada. Claro. Entonces, es como que, si quiero que el protagonista sea el ajo, entonces vamos con el ajo. Si quiero que sea el limón o que sea lo que quieras. Pero, ¿sabes qué? No soy mucho de dulce a no ser que sean los postres. Eso sí. Ok. Pero el postre hay que matarlo con alguna cosita que le... Amarga. Eso, eso, que no los haga tan dulce. Lo salado, pero no mucho tampoco, como un término normal. Me gusta el ácido. En estos días, ¿sabes qué? En estos días fuimos a San Rafael a un apicultivo. Apiario, perdón. Un apiario. Y de abejitas. Y entonces levantaban la tapa, rompían una de las capsulitas que tienen las abejas y en unas hay miel y en otras hay el polen. El polen. Pero que es algo como amarillo, medio viscoso. Te voy a decir, me gustó el sabor de eso. Te gustó. Es como ácido raro que yo dije, esto se puede utilizar en la cocina. Claro. De manera, pues muy exótico. Y es muy bueno para la voz. También, sí, 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 sí. La jalea real también. El mundo de las abejas me pareció maravilloso. Tremendo, tremendo. Pero sí, hablando de sabores, no, soy muy ecléctico. Ya. Y a la hora de cocinar, cuando vos, bueno, ahí te vamos a ver cocinando. Pero a la hora de cocinar, ¿tienes música? ¿Te gusta en algún ambiente en particular? Pues obviamente el ambiente es la cocina. Sí. ¿Pero te gusta en la noche más cocinar o en el almuerzo? ¿Cuál es ese ambiente perfecto para Adrián a la hora de cocinar? ¿Reggae, rock? Pues te voy a decir, yo tampoco es que sea como que todos los días, ¡qué rico cocinar! ¡Qué rico lavar los platos! Pues sí, no, pues si puedo ir a, si tengo, pues no siempre tengo plata, pero cuando puedo ir a comer algo rico, me gusta probar la sazón de otra gente, es muy bueno. A la hora de escuchar algo, a mí sí me gusta escuchar música, tengo una lista de reproducción y lo que vaya saliendo ahí, que también es muy ecléctica, pues hay de todo. Sí. Puede haber un bolero y puede haber una canción electrónica. Ok. Sí, de todo. Me gusta también disfrutar los olores a la hora de cocinar. Ok. Es muy bacano. Ok. Sí, el olor de la cebolla, de la cebolla sazonándose. Ajá, eso es muy rico. Es delicioso, sí. Y además es como el antes, que uno no sabe qué va a pasar, pero la cebolla le va diciendo a uno, listo, esto huele bien y va a ponerse el lado. Sí, 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 sí. ¿Cierto? Y además la cebolla con tomate y un poquito de ajo puede funcionar. No, no, no hay, no creo que haya un plato que tenga cebolla y ajo y quede mal. Y que quede mal. No, sí. Metámonos por el humor, por la comedia. Cuando encontraste ese camino, a nosotros nos hace muy felices desde Confenalco que vos estés haciendo comedia, porque de verdad que nos alegras la vida. Y en muchas ocasiones me pasa, personalmente lo digo, perdonen el yoísmo, pero a veces estoy aburrido y yo pongo monólogos y cambia. Todo cambia. La verdad. ¿Qué pasa eso y cómo podemos compararlo, ese capítulo de la comedia con la cocina? ¿Por qué lo digo? Cuando hablábamos de la cebolla, uno sabe que las cosas van a estar bien o por lo menos tienen pinta de que van a estar bien, pero uno no sabe cómo va a responder el público y eso es lo que pasa. Es decir, la cebolla está bien, pero no sabemos si le va a encajar bien el camarón y el arroz. Y lo mismo pasa cuando salís de cena, saludas, todo el mundo está feliz, pero puede cambiar todo de un momento a otro. ¿Cómo llegó la comedia y cómo se desarrolla la comedia a la par de la cocina? Con monólogos sin propina, sí, fue un tiro al aire, no sabíamos qué iba a pasar. Inicialmente éramos Frank y yo que nos coincidimos y dijimos, bueno, montemos alguna vuelta, a ver qué. Y la primera vez, y eso fue súper organizadito, yo escribía, nos reunimos en un centro comercial y bueno, va a pasar esto, esto, otro, bla, bla, en la cabeza, pasaba eso. Pero a la hora de llevarlo a cabo, en el teatro de 120 personas fueron como 50, la primera vez. Ese día nos ganamos 15 mil pesos cada uno, estamos hablando que tampoco es hace tanto, estamos hablando para de hace 5 años, 5 o 6 años. Cada uno se ganó 15 mil pesos y ahí ya las cuentas que había en el libro ya era como, bueno, no, eliminemos el vino, eliminemos la tabla de quesos para los invitados. Y nos preocupamos porque, pucha, no nos da ni para los taxis de cada uno. Sin embargo, le creíamos como algo, yo no sé. Y seguimos ahí dándole y empezó a crecer la cosa. Creo que una de las recetas de lo que preguntas puede ser la constancia. Ok. No es fallecer. No sé, a no ser que sea el baloto o protagonistas de novela, pocas cosas llegan rápido. Como que toma su tiempo y entonces se fue creciendo y dijimos, ve, hace falta, hacen falta otros personajes porque los dos solos no, no, no. Pues a mí me encanta la pizza, pero todos los días pizza no te como puedes. Lo mismo puede ser como con los comediantes, los mismos siempre, no, demos variedad. Y entonces ahí entraron otros dos personajes, Hugo y Chicho, y ya éramos cuatro. Y seguimos, constancia, constancia, constancia. Y también lo mezclamos con cosas que no hacían en ese momento en el movimiento de comedia. Y era, vamos a grabarnos. Claro, todo eso valía plata. Pero yo tenía una cámara, tenía un grabador de sonido. Y yo, muchachos, yo pongo esto. Eso fue importante. Sí, pero eso completamente. Transcendental. Sí, 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 sí. Yo lo llamaría receta mercadeo. Claro. Un buen mercadeo. Total. Entonces nos grabamos, buen audio, buena imagen. Y además yo sabía editar, autodidacta aprendí. Entonces yo editaba los promos de lo que pasaba ahí. Y entonces ya eso generaba otra. Un teaser como un ensayo. Sí, 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 de un minuto, un minuto y medio. Y había gente que nos escribía, ay, pero ¿por qué tan corticos? Vaya. Vaya, vaya el teatro. Y empezamos ahí, y empezó a crecer la vuelta. Se creció tanto que decidimos, empezamos en un teatro que se llama Acción Impro, que fue el que creyó en nosotros. Y después de eso, como que, ves, ya queda chiquito. Vámonos para otro lado. Nos fuimos para otro teatro más grande. Ese otro teatro más grande tuvo problemas y nos fuimos para otro teatro en la librería panamericana. El teatro grande, primero era el teatrico. Ya. Luego la librería panamericana y luego, antes de eso, ya también hubo como una intuición, como que, ve, esto puede ser más grande todavía. Llevemos esto a, grabemos un piloto y lo llevamos a televisión. Claro. Yo sentía como que los otros no estaban muy convencidos, pero yo sí estaba muy convencido. Porque yo había estado en un programa en Bogotá, en Comediantes de la Noche, en RCN, y yo veía la acogida que tenía eso. Yo dije, aquí en Medellín o en Antioquia, esto también va a pegar. Estoy seguro. Entonces grabamos un piloto con una productora, Punto Link, que creyó en nosotros y le dijimos, muchachos, no hay plata, hay esto. Y Punto Link son otros igual de románticos que nosotros y es como que, muchachos, pues por plata nunca lo hemos hecho, venga, hagámosle. Lo grabamos como a cinco cámaras. Eso fue una cosa, pues, que era un derroche de recursos. Y lo llevamos a Telemedellín. Y me dijeron, ve, está como chévere, pero se lo dejaron en un cajón siete meses. A los siete meses nos decían, muchas veces que no hay plata. Si quieren, a riesgo, lo ponemos un día, a ver qué pasa. Hágale, póngalo. Yo seguía, yo seguía, yo esto tiene que pegar. Y entonces lo pusieron y nos dijeron, vea, parece que a la gente le gustó, pero sigue sin haber plata. Ustedes verán, si quieren, ahí tienen el espacio, pero no hay plata. Ok. Es como que, o busquemos modelos alternativos, vender pauta, un porcentaje, bla, bla, bla. Ya, nosotros solo con estar al aire ya éramos felices. Claro. Entonces, al final hicimos como trece capítulos así, gratis. Mira, les entregábamos el capítulo, mira. Listo. Trece capítulos. Que eso, eso vale mucha plata. Hacer eso es mucha plata. Y todos, lo hicimos gratis. Y a los trece capítulos ya Telemedellín dijo, venga, sentémonos, pues. Un negocio, ¿qué quieren? Pues, a ver. Y ahora sí, el Ferrari, el helicóptero. La avioneta. Sí, no nos lo dieron, pero pedimos. Sí, no se pierde con pedir, muchas cosas. Claro, claro. Pero ya ahí sí nos empezaron a pagar. Y ahí fue como el, hacia dónde va, hasta dónde va la cosa. Sí. En unos minuticos vamos a hablar un poco del acto de hacer comedia en vivo, que nos expliques un poco cómo funciona y cómo es ese símil con la comida. Pero, ¿qué tal si nos vamos a cocinar ya? ¿Estás preparado? Estoy preparado. Listo. Pues, vamos a ver a Adrián cocinar. Espero que no nos defraude, pero yo sé que lo va a hacer muy bien. Así que él es Adrián Parada y está con nosotros en la receta de Confenalco. Ponemos a calentar la arepa. Mientras se va calentando, vamos a ir cogiendo el aguacate y hacemos así como un masacote. Le podemos echar un poquito de limón, mejor dicho, como si fuéramos a hacer guacamole. Limón, un poquito de sal y eso le da un sabor increíble. Un poquito de aguacate porque esto es con fines educativos nada más. Además, yo ya almorcé. Yo me va a tocar guardar esta arepa más tarde. Ve, se me había olvidado decirles que también se le puede echar aceite de oliva. Mejor dicho, se le puede, no. Importante echarle aceite de oliva. Yo reemplazo la mantequilla y eso por aceite de oliva. Bueno, mi gente bella, una vez la arepa ya está caliente, es muy importante, por lo menos eso es lo que a mí me gusta, echarle un chorrito de aceite de oliva. Haz eso para que, haz eso, eso, para que coja como, 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 que humedezca un poquito. Y esto es muy importante también. Apenas uno baja la arepa, le echa el aceite de oliva, vamos a ponerle el queso, la lonjita de queso, que a mí, yo no sé ustedes cómo hacen, pero a mí siempre me queda a partir de un pedazo. Siempre hay un pedazo que se queda ya en las otras. Entonces, la ponemos apenas la arepa está lista. Apenas está recién bajada. ¿Por qué? Para que el queso se empiece a derretir. Es eso, sabroso. Procedemos a echar la pasta de tomate encima, al gusto, lo que cada uno quiera. Tan arremán. Por lo tanto, estamos haciendo una pizza de arepa, seamos honestos. Ya tenemos ahí la arepa con aceite de oliva, la lonjita de queso, un poquito de pasta de tomate. Importante también, si te gusta la aceituna, eso le da... Lo potencia increíblemente. Entonces, ya que tenemos la arepita así, vamos a ponerle el aguacate, que le echamos previamente un poquito de limón, un poquito de sal al gusto. Si te gusta, si no, el aguacate solo. Vamos a ver cómo queda. Aceitunitas. Coges las partidas a la mitad, para que se queden pegadas y no se caigan, porque si no las pone enteras, eso cuando vas a morder se ruedan todas y da mucha tristeza. Y así vamos terminando con nuestra receta. Una arepa mediterránea, diría yo. Realmente no tiene nada de mi terreno, pero es una arepita que lo desembala uno para la noche, va a comer livianito. Y por último, toquecito secreto, le podemos echar albahaca, orégano, al gusto, lo que quieran. A mí me gusta espolvorearle ahí. Si les gusta el picante, también un pelín de picante. Y de esta manera, es mi receta desembaladora. ¡Tarán! Oiga, hermano, le quedó buenísimo eso a ustedes. Es un desbarré bueno y también es chévere para una cenita o algo así, porque a las mujeres, a las chicas, también les gusta comer ligero de noche. Sí. Entonces uno queda ahí como un príncipe. Me gusta el contraste de sabores, la pastica de tomate, la aceituna, le da un toque híbrido, bonito. Bueno, si no les gusta la aceituna, también le pueden reemplazar por una cebollita sazonada. Claro, está rico, me gustó. Sí, 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 es chévere, chévere. ¿Cuánto venderías esta preparación? Esta arepita. ¿Cómo le pondrías también? Arepa mediterránea. Ok. No, pues, no sé. Depende, si pago mucho arriendo en el local, por ahí 12 mil. ¿12 mil pesos? Sí, puede ser, entre 12 y 15 puede ser. Bueno, me gusta, me gusta. Ahorita estábamos hablando un poco del símil de la cebolla. Uno arranca por lo, pues, el inicio es esa base, entonces un poco de cebolla, de ajo, huele bien y uno siente que está bien, pero al salir a escena, en las tablas, en un teatro, en un programa de televisión a hacer comedia, pues, lo mismo que te decía, uno saluda y parece que todo está bien, de repente si uno se descuida la cebolla se quema un poquito y si uno se tira un chiste malo, pues de pronto también puede embarrarla. ¿Cómo funciona ese paralelo entre la comida y la comedia en vivo? Ve, hay una cosa muy tesa con lo que hemos hecho con monólogos y es que no conozco realmente casi casos de comediantes que cada 15 días se tiren a hacer rutinas sin haberlas probado, porque es lo que estás diciendo, no sabes cómo va a salir. Es prácticamente un suicidio escénico, el que salíamos a hacer ahí, el que hemos salido a hacer. Solamente otro grupo de comediantes lo conocí que hacía eso, de resto, pues, y por lo menos en televisión además, que es que si queda mal, quedó mal, parcero, ya. Y además es mucha gente. Y claro, y hay chistes malos, hay chistes malos, claro, porque en tu cabeza pasa una cosa, pero en la cabeza la gente otra. En tu cabeza hay aplausos de pie, la gente te abraza, las chicas te dejan el teléfono en el calzoncillo, me mandan fotos desnudas y todo, en mi cabeza. Cuando he ido a hacer unas líneas que es como, ah. No lo entendí. No pasa nada, pues, sí, no hay reacción de nada. Ahí hay que tener también la humildad y la frescura de ser cómplice con el público, como, este no fue cierto. Bueno, está bien. Lo mejoraré. Sí, 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 o lo quitamos, que va, no importa. Porque también el público siento que entra en esa complicidad de entender que este man está caminando por la cornisa de un edificio. Claro. Y que está caminando por ahí para mí. Está arriesgando su vida emocional, porque cuando a uno le va mal en una rutina, mira, una rutina mala te puede durar en tu cabeza un mes, dos meses. Una rutina buena, la sensación te puede durar dos, tres días, no más. Ya después, ya se acabó, ya. Claro. Sí, es como un concierto, claro. Y el bajón anímico de eso. Sí, 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 sí. Muy fuerte. Y muchas veces el que está montado ahí haciendo lo que sea, músico, actor, comediante, tiene un aura como de un teflón, de una impermeabilidad, como que nada lo toca. Y por eso muchas veces el público a veces es duro con uno, muy duro, pero no se da cuenta que finalmente es mentira. Uno llega a la casa a llorar o a cualquier cosa. Pues yo quería hacerlo bien para vos, para que te rieras, pero cuando no lo logro, fue pucha. Y ha sido un proceso también emocional aprender a manejar eso, los comentarios negativos, la mala energía, tanto como la buena. Claro. Hay que coger callito, poco de callo. Sí, es verdad. Una armadura ahí. Aprender a entender que ni lo que haces ahí te definen, ni lo que te dicen realmente sos vos. Claro. Ni lo bueno ni lo malo. ¿Cómo ves la comedia colombiana? En transformación. Buscando, pero todavía siento que es muy tradicional. Sí. Somos un país folclórico, entonces pega mucho ese tipo de cosas. Todavía mucho el personaje, que es chévere, pero es una línea que no se ha transformado casi. Sí. Desde los programas que uno conocía de antes, es un personaje y cuando un personaje lo logra, ya se vuelve icónico y es ese personaje. Don Chinche, por ejemplo. Claro. Cosas así. Como Montecristo. Exacto. Bueno, Montecristo tenía varios, pues. Claro, sí, muchos. Sí. Pero, o su uso. Pero siento que también hay una necesidad de estas nuevas generaciones de que hablen de sus realidades. Y ahora, un personaje no siempre va a hablar de mi realidad, pues, a no ser que sea un personaje más contemporáneo, como por ejemplo, Juan Piz, que ya se refiere a un tipo de cosas. Lo que me gusta de la comedia stand-up del monólogo es que vos puedes hablar de lo que quieras. Y no sos un personaje, puedes hablar tanto de cocina como del transporte público. Es una columna de opinión. Sí, exacto. Sí, es un ensayo. Sí. En esta ocasión nos cocinaste. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver tu preparación y de imaginar, como sabe, ¿por qué no me invitaron a esta preparación? O sea, que se la comió sola. Pero uno, a través de esta preparación, puede ver muchas cosas de tu personalidad como chef y, además, puede ver muchas cosas de tu personalidad profesional, que es lo que estamos hablando. Entonces, uno ve que hay un tipo que es muy humano, muy sensible, talentoso, buena onda, que hace reír. Si vos te bajaras del escenario y te vieras allá, contando tus historias, tus monólogos, sin propina, sino pagados, lo mismo pasa con el plato. Si vos fueras el comensal, ¿cómo te describirías? Es decir, si tuvieras la posibilidad de desdoblarte y verte en escena, ¿te reirías o no te reirías? ¿Te gustaría? ¿Qué le dirías como consejo a ese Adriano? No, yo soy muy mal público. Y yo, si me viera a mí mismo así, sería muy duro conmigo. Pero también he aprendido a manejar eso, a tratar de quererme un poco más. Pero, respondiendo a tu pregunta, creo que podría describir a ese personaje, si yo me viera, como curioso, por ahí. Ok, curioso. Y para ir terminando, porque pues obviamente, como la comida, uno cocina durante dos horas y se lo comen 14 segundos, ¿cierto? Y lo bueno no dura. Y sabemos que, como lo bueno no dura, pues también uno va a morir en algún momento. Si te fueras a morir, ¿cuál es el plato antes de morirte que quisieras comer? Y un poco, podemos hablar de canciones, ya que te gusta la música. Y de una rutina que quisieras hacer en algún lugar, antes de morir, en una ciudad o en un momento especial. Bueno, el plato definitivamente sería una pizza. Sí, yo tengo alma de tortuga ninja. Desde que se ponía la camiseta de ninja, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la otra pregunta? Y básicamente, tu rutina, ¿dónde harías la última rutina de tu vida? Pero me dijiste una canción también. Ah, sí, canción. Sí. Hay una que me gusta mucho. Mira, yo para la música también soy muy raro. Y hay un man que se llama James Blake, que es muy depresivo a veces. Pero me encanta esa onda porque encuentro también alegría como en esa onda... Melancólica. Melancólica, sí. Y se llama The Wilhelm Scream. ¿Se la has escuchado? Esa me gusta, es como hermosa y caótica al tiempo. Sí. Esa podría ser como una buena. Y una rutina, ¿en dónde quisieras...? ¿Cuál sería tu escena de la última rutina de comedia de tu vida? En la playa, en un teatro, en este parque cultural de Borarango, con tu familia al frente, solo. Bueno, mira, nunca había pensado en eso, pero podría ser en una plataforma inmensa sobre el mar, con el público ahí... ¿Nalando? No, todo el mundo sentado y termino la rutina, nos abrazamos, nos despedimos, muchas gracias y... Ah, o sea, te vas a matar. No sé, digamos que... Digamos que me iba a morir de cualquier manera, listo, yo me escojo así, pam. No es que me quiera morir así. Sí, o sea, digamos que en mi imaginación tengo la posibilidad de que apenas entre el agua me muero. Oh, ok. Sí, que trull, ya está. ¿Sin sentir nada? Eso, sin sentir nada, eso. Bueno, un lindo escenario para tu despedida. Ahí teníamos la receta con Adrián Pará, en Confenal Contioquia. Adrián, gracias, hermano, pues nos divertimos mucho, conocimos más de tu vida, conocimos esos dotes particulares, ese heroísmo al hacer una arepa mediterránea. Un abrazo para nuestros queridos amigos que nos venden de España, deben estar extasiados con esta receta. Ahora, no sé qué es lo mediterráneo, tal vez la aceituna, puede ser, pero es la confluencia. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, parce, muchas gracias por la invitación, Confenal con el corazón. Pues bien, esta es la receta, un abrazo gigante, mi nombre es Diego Londoño, recuerden que este y muchos otros contenidos los pueden encontrar a través de Facebook, Instagram y también nuestro canal. En YouTube, en Confenalco y también toda la información www.confenalcoantioquia.com. Hasta una próxima receta y que tengan buen apetito. Chao. 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 Chao.